En los pies de John Biafara está esta realidad. John Biafara frente a Neco Martínez. Mucha distancia toma, pero John le pega abajo. John Biafara, preparen, apunten, ¡fuego! ¡Uy, lo engañó! Deportivo Cali, campeón de la Superliga 2014. Cali, campeón de la Superliga Postobón 2014. La celebración de John Biafara. El abrazo de todos los hinchas del Deportivo Cali. Y en condición de visitante, el equipo de Lonel logra el objetivo. Un título más para la historia. Deportivo Cali a celebrar. Deportivo Cali a la Copa Sudamericana. Deportivo Cali Don Iván se queda con la Superliga Postobón. Lo hemos vivido en la pantalla de WinSports. El canal que todos queremos en una linda final. La hemos pasado supremamente viendo a Iván.